Para qué diablo Para qué diablo Tengo la cara Que no, quieta Escúchelo por tuyo Ah Ya escucho tu feo Tu feo No lo inventé Tengo la cara Fíjame Tengo la cara Pero mírame Que no, manu Ahora sí Tengo la cara Tengo la cara Tengo la cara ¡Ah! 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 No te oigo 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 ¡Ah! No te oigo No te oigo ¡Ah! No te oigo Te metas por puñetada Yo lo cerré ¿Se acomodó? ¿Se acomodó? ¿Está ahí? ¿Está acomodado? Welcome back.